Hola, mujer del futuro. Me siento deprimida. Esta es una de las, digamos, de las cosas que más me dicen, Marimelda, me siento deprimida, estoy sin ánimos, ¿qué hago? Entonces, este va a ser el gran secreto que te voy a dar para quitarte la depresión. Recuerda que la educación es la mejor manera para nosotros quitarnos de encima los problemas. ¿Con qué nosotros nos quitamos de encima los problemas? Con la educación. Ese es uno de mis grandes secretos y por eso todos los días a las 11.11 voy a estar acá en vivo dándote, educándote y dándote tips para que tú puedas cambiar esas emociones negativas que no te dejan avanzar. Entonces, vamos a primero entender que a veces no sabemos porque estamos deprimidas. No sé si te ha pasado que dices, es que no entiendo por qué estoy deprimida, todo está bien, mi vida es normal, pero no siento ánimos y a veces no nos provoca hacer ciertas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que muchas veces, mujer, la depresión viene desde antes de nacer o desde el vientre de tu madre. Acuérdese, antes de nacer puede ser que tú ya traes la depresión y en el vientre de tu madre puede ser que tu madre cuando estaba en embarazo tenía depresión. Por lo tanto, por lo tanto, esperan un momentico, yo me coloco acá. Por lo tanto, esta depresión, tú no sabes por qué te sientes así, pero es que tu mamá cuando estabas en embarazo sentía esa depresión. Hola, Tirley, qué gusto saludarte. Entonces, el efecto del pecado y a veces cuando yo hablo del efecto del pecado se transmite de una generación a la siguiente y a veces creemos que el pecado son cosas muy malas. No, es un pecado estar en depresión. Es un pecado estar en depresión. Y me vas a preguntar, Marimelda, ¿pero por qué es un pecado estar deprimida? Mira, porque Dios te dio vida porque la vida es para vivirla, para traer tus talentos al mundo, para estar motivada, para estar feliz, para estar radiante, para estar agradecida, para decir, hola Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Para decir qué alegría, qué felicidad, has bendecido el día, bendita la luna, bendito el sol, bendita la luz. Pero si estás deprimido y si tus ancestros estuvieron deprimidos, eso lo traes en la sangre. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar el efecto del pecado donde mi abuela, mi bisabuela, mis ancestros? Entonces, averigüense, le voy a hacer esta pregunta, Marcela, y a usted dirle que están acá, le voy a hacer esta pregunta. ¿Su mamá es depresiva? ¿Su abuela es depresiva? ¿Su bisabuela fue depresiva o es depresiva? Porque puede ser que tengas una bisabuela que es depresiva. Si estos, o hay primos, tíos, recuerda que 30 familiares, eso está en este libro, mujeres. Miren, en este libro, de romper maldiciones generacionales, lo pueden encontrar en Amazon. Para la próxima semana voy a hacer el lanzamiento del libro en Amazon, porque hasta este momento estuvo en un grupo privado y solamente lo adquirieron las personas que en ese momento adquirieron el libro. Pero a partir de la semana entrante va a estar en Amazon. Léanse este libro y edúquense. Y les voy a decir una parte de este libro en este live, en este en vivo. Miren, nosotros cargamos con las maldiciones o con todos los pecados y es un pecado estar deprimida. ¿Por qué? Porque usted no está en agradecimiento con Dios por el hecho de estar vivo. Simplemente por el hecho de usted no estar en agradecimiento ya está cometiendo un pecado. Entre comillas digo un pecado. Entonces, ¿a qué venimos nosotros a este mundo? A transformar el sufrimiento, a transformar el dolor en alegría, el dolor en felicidad. Hacer una transformación. Una oruga, una oruga se transformó en una bella mariposa. Así tenemos que ser nosotras. Nosotras somos una oruga que nos transformamos en mariposa. Recuerda la metáfora de la transformación. Entonces, si su abuela fue deprimida o uno de 30 familiares en su árbol no solucionaron la depresión, no se transformaron en mariposa, adivine por qué usted tiene la depresión. Y si usted no la transforma, y si usted no la transforma, Marcela, y si usted no la transforma, dirle, hola, Vali, ¿cómo estás? Si tú no la transformas, ¿sabes qué va a pasar? Tus hijos la van a heredar. Y si tus hijos no la transformas, ¿sabes qué va a pasar? Tus bisnietos la van a heredar. Y si no pasa así, el ciclo humano. Escríbase esta palabra, por favor. Se la voy a dictar. El tiempo. Es el tiempo humano. Es el ciclo de repetición. Yo soy, yo la estoy transformando. Exactamente, dirle, es una tarea, es una obligación. Y yo todos los días estoy aquí a las 11.11. Una mujer disciplinada, una mujer que sabe lo que quiere, y una mujer que tiene proyectos, una mujer que tiene ganas de salir adelante. ¿Para qué? Para dejarle una mejor herencia a mis tataranietos que todavía no han nacido, pero que mi paso por esta tierra sea, que marque una diferencia. Y que María Inmelda Cardona se escriba en el libro de Dios. Oiganme, es que esto es una tarea seria. A ver, mujer. Entonces, ¿cuál es la frase, María Inmelda, que iba a escribir? El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Escríbame esa palabra, por favor. Esa frase es muy importante que tú la tengas. El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Y tú estás sufriendo de depresión, estás desanimada, estás sin energía, estás angustiada. Nada te funciona porque es un problema que viene ancestral. Esto no es tuyo. Muchas de las depresiones que nosotros sentimos no son nuestras. Son de nuestros familiares, de nuestro árbol. Por lo tanto, tenemos que transformarla. Si usted la siente, usted la tiene que transformar. Así de simple. No se lo mandó a decir por correo. Directo a la yugular y directo. Si a usted le está faltando energía, el trabajo lo tiene que hacer usted. Ah, pero es que es por culpa de... A mí no me importa por culpa de quién haya sido. A mí me importa que la estoy sintiendo y la tengo que cambiar. Exactamente, Valeria. El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Muchas gracias, Valeria. Exactamente. Vamos muy bien. Entonces, ¿qué he aprendido hasta este momento? Usted hoy ya aprendió y ya tiene el gran secreto para quitarse la depresión. Marimelda, yo no he podido entender cuál es el gran secreto. Usted no me lo ha dicho. Ay, señora, ayúdame con estas mujeres para que yo pueda tener entendimiento y para yo poder expresarles de la mejor manera posible cómo romper con esas maldiciones. Porque es una verdadera maldición estar deprimida. Es una verdadera maldición no tener energía, no tener ánimos, no tener una meta para cumplir durante el día. Y estar diciendo que eso es por culpa de y señalar con el otro porque estoy deprimida. Es una verdadera maldición. ¿Cuál es el verdadero secreto? El verdadero secreto usted ya lo sabe. Yo ya se lo dije. Ahora escríbamelo usted. Marimelda, esto usted ha dicho muchas cosas y yo estoy confundida. Como alondra la confundida. Mujeres, uno se maquilla y cuando se mira en el espejo es que se ve el maquillaje. Me veo como un poquito blanquita acá. Pero, ¿queda muy bien, sí o no? Ok. A ver, Valeria, vamos a hacer una pequeña encuesta. A ver, Valeria, ¿cuál es el gran secreto para quitarte la depresión? Yo he dicho varios, varios secretos. El primero es la educación, mediante la educación. Deje de, segundo, deje de dar excusas de que fue por culpa del otro y señalar el dedo. Es que estoy deprimida porque mi esposo, mi marido, mi papá, mi mamá, el perro, el gato, la empleada, los empleados. Es que porque los otros son no sé qué brutos. No, señora. No, señora. No. Usted está deprimida y usted tiene la solución en sus manos. ¿Cuál es? La educación. Marimelda, ¿y en qué me tengo que educar? Tercero. Vamos, por favor, si es tan amable, señorita Marcela, y usted me va escribiendo punto uno, punto dos, punto tres. Que es que yo en este momento no estoy escribiendo los puntos, pero lo que necesito es que usted me los escriba, porque cuando usted escribe, se activa el 35% más de sus neuronas y de todo su sistema nervioso y, por lo tanto, aprende más. ¿Y cuál es el secreto más guardado del universo? So, ¿cuál es? Ah, o sea que el cerebro aprende cuando yo escribo, sí. Si usted está lavando los platos ahí, lavando los platos o está limpiando la casa o está manejando, pare un momentico y escriba aunque sea una palabra, aunque sea algo que usted me haya dicho, listo, me cayó el 20, ya entendí, 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 con el 35% se me activan las neuronas, eso lo voy a escribir. Dame un segundito, espérate, ¿qué fue lo que me acabaste de decir? Marimelda, ¿me vuelve a repetir? ¿Qué es que me emocioné? Ok, ok, primero, cuando usted escribe el 35% de sus neuronas, se activan. Se me cayó esto. Cuando usted escribe, segundo, cuando usted escribe el cerebro, activa todo su sistema nervioso. Ah, ok, cuando usted escribe con colores, usted hace codificaciones en el cerebro. Ok, cuando escribo con colores, codifico en el cerebro. Por lo tanto, cuarto, por lo tanto, el gran secreto es escribir por qué razón estoy deprimida. Por qué estoy deprimida. Es que yo me deprimí porque mi esposo me dijo que yo era una bruta. Es que yo me deprimí. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi esposo que tenía sed y él ni me volvió a mirar y se tomó él el agua sola. ¿Por qué pasa? No sé si te ha pasado. A mí me pasa mucho. ¿Por qué no me dio de beber? ¿Por qué no me dio agua? Porque es que yo le dije a él que me ayudara a arreglar la casa y no hizo nada porque él cree que yo soy la que hago todo el oficio de la casa y a mí nadie me ayuda porque me siento sola. Me siento sin ayuda. Ah, y hacemos una lista grande porque es que yo le dije que quería bailar y me miró y me dijo me alzó los ojos y me miró de arriba abajo y me dijo mira esta tan alborotada y yo me deprimí y nosotros hacemos un drama de la vida todo el tiempo. Claro. Entonces cuando yo siento depresión ya entendí perfecto. Vamos por partes. ¿Qué aprendí hoy hasta este momento? El cerebro ama aprender. Vuelvo y te lo explico. El cerebro ama aprender. Lo voy a escribir con otro color y me voy a dibujar en mi cuaderno porque acuérdense que cada una de ustedes tiene unos colores y vamos a dibujar un cerebro. ¿Y qué fue lo que que acabé de decir? Repita conmigo. El cerebro ama aprender. Muchachas necesito que escriban. Vea me dan ganas de ir a cogerle a cogerle no porque coger en México es una grosería. Entonces no le quiero ir a coger el cerebro a coger la mano tampoco porque es otra grosería. Ay entonces ¿cuál palabra utilizo yo en español? en colombiano es coger pero en mexicano coger es otra cosa. Ay qué palabra uso. Me dan ganas de ir a tomarle su cabeza y de tomarle la mano y decirle dibujese un cerebrito así no importa. Mire este es un cerebro que le hace no tiene que ser bonito. Ay es que yo no sé dibujar porque así me dicen agarrar eso agarrar exactamente entonces el cerebro ama aprender el cerebro ama aprender cuál es el gran secreto para quitar la depresión aprender un nuevo conocimiento dejo de echarle la culpa al otro que me dijo que yo era bruta y le voy a decir qué pena me da pero yo de bruta no tengo ni esto ¿sabe por qué? y no estoy hablando aquí mierda porque a veces y perdóname que te diga y yo sé que tú no lo has dicho pero a mí mucha gente me dice ah es que usted está hablando mierda usted habla mucha mierda y qué pena me da decirte que yo no hablo mucha mierda que yo me estoy educando y estoy educando a las mujeres para que dejemos de estar deprimidas por lo que los otros nos dicen a nosotras nosotras en lugar de ponernos a llorar porque es que yo le dije que quería hacer y no me dio agua pues mi amor vea que tengo un vaso una una jarra un vaso y no le tengo que pedir a nadie que me sirva agua porque yo soy capaz de servirme mi agua yo soy una mujer valiente eso y entonces mientras que me pongo a llorar digo a ver qué necesito para yo ya estar aquí lista tengo el agua qué necesito ah necesito educarme en la escuela cuántica mía estamos en clase a las 11 11 todos los días con marina y meida mi amor vamos a la escuela y qué llevo pues llevo mi cuadernito y los colorcitos dígame si usted aquí en estos 18 minutos que lleva conmigo no se le quitó la depresión lo que le dio fue risa porque usted creyó que yo me la iba a coger eh perdón que yo le iba la iba a agarrar ay usted me entendió sí o no bueno exactamente en Argentina también oh my god qué en Argentina qué agarrar es coger o coger es agarrar ay Dios mío señor he dicho palabras acá y no lo sabía y les cuento un chiste imagínense que cuando yo fui a México mi esposo es mexicano yo fui a México y entonces estaban haciendo un juego y entonces yo le dije a uno de los niños ay cogió muchos confites estaban en un cumpleaños y tiraron donde caen los confites los dulces la piñata rompe la piñata y rompieron la piñata y vos ves que los niños se tiran a recoger los confites y yo al niño le dije cogió muchos confites y el niño me miró como ah tía y me hizo así ah como qué le pasa a esta señora que me está diciendo que si yo me cogí y él se quedó mirando como cogí yo entonces lo que quiero decirte es que hay muchas cosas muchas cosas Marimelita coger es grosería qué vergüenza Valeria no me digas que coger bueno ahí vamos aprendiendo ahí vamos aprendiendo también a tener personas de Colombia a tener personas de México a tener personas de Argentina y obviamente una de mis funciones es educarme de cómo hablan en diferentes lugares para no salir con una grosería pero bueno hoy pasamos bueno exactamente el gran secreto para superar la depresión es aprender adquirir escriba ahí adquirir mira pues que le estoy dictando adquirir un nuevo conocimiento listo qué más aprendiste hoy vamos a vamos a ir cerrando la información porque el cerebro ama aprender qué más tengo que aprender que mi trabajo si estoy deprimida es transformar la depresión otra vez cómo cuál es su trabajo es que no la estoy escuchando vuélvame a decir transformar la depresión entonces el cerebro es muy jodido y ahí mismo me está diciendo ¿y por qué? porque el cerebro siempre pregunta ¿por qué? y usted como es tan inteligente y usted es una mujer tan estudiada que va a la escuela cuántica mía y se educa todos los días usted le va a decir ¿sabe por qué? porque yo no quiero que mis hijos carguen con la depresión porque yo no quiero que mis hijos carguen ni mis hijos ni mis nietos ni mis vinietos ni mis tataranietos y que mi paso por esta tierra se note y que mi nombre sea escrito en el libro de Dios ¡oh! espérate un momentito ¿cómo hace Marinelda? a ver espérate espérate un momentito a ver si estoy entendiendo esto denme un segundo que es que tengo muchos cuadernos vamos a ver vamos a ver mmm no lo no lo encuentro bueno ahí está muchachas yo escribo tanto yo creo que mis hijos no van a sufrir de depresión en el libro de los cielos está escrito mi nombre escriba esa palabra por favor dirle ahí dirle ahí no me escriba ahí me gustaría como ir donde dirle ahí escriba esto escriba esto en el libro de los cielos está escrito mi nombre y entonces pones tu nombre completo dirle ahí y el apellido completo y tú también Mercedes y tú también Valeria ok exactamente Valeria así me gusta en el libro de los cielos está escrito mi nombre y yo vine a esta tierra porque yo quería poner los pies en la tierra y quiero dejar bien claro cuál es mi función en esta vida y si yo sufro de depresión pues mi amor me voy a morir feliz así de simple entonces mis nietos van a nacer felices así de simple pero si yo me muero de depresión mis nietos cómo van a nacer deprimidos pilas con eso muchachas esto es científicamente comprobado esto no es que yo estoy loca y que me dio la loquera de hablarlo no yo lo estudié y yo eh lo comprobé científicamente comprobado a través de qué de la educación ok en el libro de los cielos está escrito mi nombre dirle Benavides Quintero y con mucho orgullo y me sube la cabeza por favor y me sube la cabeza y me mira los ojos ah pero mira está tan creída no yo no soy creída yo soy una mujer segura de mí misma y yo soy una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va y entonces para adelante es para adelante mi amor para atrás y para coger impulso ¿sí o qué? chócame dos cinco a ver la quiero ver claro exactamente así es en el libro de los cielos está escrito mi nombre muchachas por favor marquen sus cuadernos todos los cuadernos que ustedes tengan los marcan así voy a escribir acá en el libro se los dicto así ahí Valeria ya lo escribió en el libro y y Dilley también lo escribió en el libro muchachas necesito que cada una de ustedes escriba su nombre con apellidos aquí en este live en el libro de los cielos está escrito mi nombre escríbame cada una por favor en mi caso María Imelda Cardona López María Imelda Cardona con los dos apellidos por favor que los apellidos son muy importantes con el nombre completo como está en la en el certificado de nacimiento por favor no el nombre que le puso la abuelita ni el apodo que le dicen en la calle no el nombre con apellidos bueno que más aprendiste hoy a ver cuéntame bueno yo aprendí que tengo que transformar la energía de depresión en que tengo que transformar la energía de depresión cuál es el antónimo de la depresión para terminar les voy a dar cuál es el sinónimos y antónimos de la depresión vamos a ir escribiendo por favor ve que se me hizo oh ok aquí está vamos a mirar a ver muchachas muchachos estoy deprimida ok deprimida ok vamos a mirar dice deprimida por favor escriban es lo mismo que estar desanimada abatida decaída en desaliento en melancolía en tristeza en hundimiento en por allá perdida en el hoyo estar por allá abajo en depresión es estar por allá abajo en recesión en crisis eso es estar deprimido entonces cuál sería el trabajo de dirley para no estar en desánimo cuál sería el trabajo de valeria para no estar en decaimiento cuál sería el trabajo de marcela para no estar en opacamiento como le parece una mujer opacada no mi amor yo no las quiero opacadas ese no es su trabajo dejar que la opaquen o opacarse usted no mi amor no señora pilas pues a ver a ver vamos a ver cuáles son qué es lo que vamos a cerrar con qué vamos a cerrar ah marimilda mire desánimo vamos a hacer una lista de depresión cuando usted está deprimida está en desánimo cuál es la otra por favor si me lo van dictando los que yo le dicté decaimiento opacamiento está opacada opacamiento qué pena me da nosotras de opacada no vamos a tener nada melancólica cuál es la otra tristeza usted tiene tristeza ay mi amor venga pues que aquí la curamos de la tristeza tristeza se escribe con z al final para que la escriban bien ok estamos en la escuela depresión es hundimiento está hundida por allá hundimiento depresión es estar en el perfecto hoyo ay en el perfecto hoyo en el perfecto infierno le parece poquito en una fosa qué más estoy baja estoy en descenso estoy en crisis entonces yo le hago una pregunta cuando el cerebro siente que usted está en desánimo en decaimiento en opacamiento melancolía tristeza hundimiento en el hoyo en la fosa en el infierno adivine qué hace el cerebro se le encoge se le encoge se le encoge y usted quiere es morirse desaparecerse y tirar todo a la una palabra que me gusta mucho pero que no voy a decir empieza por m y termina por a y entonces dirle y sabe cuál es la palabra sí o no dirle y dígame y sí o no que en argentina también saben la palabra que empieza por m y termina por a pero que yo no la voy a decir usted solamente la piensa ok estamos hablando por códigos marimita se va a acabar la clase sí ya se va a acabar la clase pero mañana seguimos en este proceso muchachas por favor edúquense tenemos que educarnos la educación hay una frase que me encanta y es es más cara la ignorancia que la educación estos cursos hay que estudiarlos estos cursos hay que dedicarles tiempo estos cursos hay que trabajarlos pero es mejor dedicarle una hora diaria a usted a educarse que seguir en depresión ok bueno mujeres mañana nos vemos y mañana seguiremos entonces hablando de estos temas tan importantes va eso me encanta exactamente me gusta me gusta Valeria ya puso la palabra empieza por M termina en A y me encanta esa palabra Vanessa dice culpa decaimiento abatimiento exactamente entonces como terminamos hoy felices felices terminamos muy contentas terminamos bendecidas agradecidas y mañana con más ganas vamos a ver ese taller y con más ganas vamos a estudiar y con más ganas vamos a salir adelante porque nosotros sabemos que nuestro paso por esta tierra tiene mucha trascendencia y que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos chao mi muñeca hermosa mañana nos vemos me hace el favor miren todo lo que yo aprendí hoy compártanlo con sus amigos con sus familiares por si tienen alguien que esté deprimido puedan ayudarle y ser un testimonio también de cambio porque cuando tú cambias toda tu clan a nivel celular y a nivel cuántico y a nivel que mañana les explico cambian ese es otro secreto para mañana bueno chao chao que estés muy bien Bermúdez hola qué gusto saludarte bueno chao chao gracias Valeria gracias Marcela que estés muy bien chao 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 chao